Sin más presentación ya estamos junto al diputado Pepe Out. ¿Cómo está diputado? Buenas noches. Hola. Su declaración, partamos por la que generó más controversia, esto de que, refiriéndose a los diputados Jackson y Boric, hasta el 10 de marzo vivían de una mesada y hoy día cualquier salario es elevadísimo. ¿Qué tiene que ver la mesada con el hecho del proyecto de ley que están presentando hoy? Bueno, prácticamente nada que ver. En verdad esa fue una conversación radial en la cual obviamente discutimos en profundidad el proyecto y después me mandé esa ironía, la ironía pasa muy mal, y sobre todo cuando mi hija encuentra algo que está equivocado, yo asumo que me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque así personalizo un debate que es serio. Hoy día conversaba yo con Giorgio y Gabriel vino a conversar conmigo y obviamente tenemos opiniones distintas, pero también tenemos un espacio de común, en común, para enfrentar este tema de los altos salarios de los funcionarios públicos. Tenemos una diferencia central, sí. Para quedarnos en este tema, usted dice, asumo que me equivoqué. ¿Le pidió disculpas a los diputados? No, no es necesario pedir disculpas. Es decirles que me equivoqué, que yo no quiero hacer de esto una discusión entre personas ni experiencias de vida. Yo lo que quería graficar, pero ya pasó, es que obviamente si yo tuviera 26 años y mi primer empleo fuera el de parlamentario y tuviera este ingreso, obviamente estaría emborrachado yo. Ya vamos a hablar del fondo del tema, pero ni siquiera su hija estuvo con usted en esta reacción. De hecho le dijo, papi, en esta te caíste. Se cayó. Lo primero antes de contarme, ¿se cayó? Bueno, me equivoqué. Eso es caerse. Yo no acierto todas. Pero también es cierto que, claro, mi hija entre un padre cincuentenario y un muchacho de 26 años que por lo demás fue parte del mismo movimiento, ya fue dirigente estudiantil en la misma Universidad Católica como psicóloga. Obviamente en un debate entre ambos, yo sé que ella no va a elegir a su padre y tiene derecho a hacerlo. Depende, tal vez solo por la razón y no por la edad. Pero bueno, a ver, vamos al tema de fondo. El tema de que alguien sea casado o no sea casado, porque usted dijo, bueno, que ellos no tenían hijos, ni exesposas, ni señoras, ni no sé qué más. ¿Qué tiene que ver eso también con la evaluación que pueden hacer respecto de la dieta? No, yo estoy... Mira, por eso no quiero personalizar. Y por eso estoy diciendo que me equivoqué. Y por eso quiero que discutamos el tema de fondo y no la experiencia de vida que sabe cada uno. O sea, retiro también eso, digamos, no es parte... Por supuesto, porque no es el punto, digamos. O sea, efectivo que es así lo que yo digo, pero también tengo que reconocer que no es por eso que ellos están haciendo ese proyecto y hay que asumirlo en su legitimidad. Es un debate, a mi juicio, legítimo. Ok. Diciendo, ya está quedando claro eso, diciendo que el debate es legítimo, ¿cuánto deberían ganar los parlamentarios en Chile? Estarían los que ganan, deberían ganar más, deberían ganar menos. Eso es algo que debiera resolver un tercero. ¿Quién? Y déjame decirte algo, porque hasta antes de que se estableciera en la Constitución una vinculación entre el ingreso parlamentario y el ingreso del ministro, eran los diputados los que decidían, y los senadores, los que decidían cuánto debían ganar. Y eso es lo que propone el proyecto de Giorgio y Gabriel Boric. Lo que dice es que saca de la Constitución la referencia y dice, será definido por una ley en el Parlamento. ¿Con un tope de 20 sueltos? No, 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 eso no está en el proyecto. ¿Sí está en el proyecto? No, 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 no está en el proyecto. Yo acabo de leer el proyecto. El proyecto simplemente saca eso. Ellos dicen que lo que van a proponer es eso, pero va a ser el Parlamento, o sería el Parlamento, el que discutiría y definiría su ingreso. Perdón, es que son dos proyectos. Una es una reforma constitucional, que es lo primero, y luego el proyecto de ley. Obvio, eso es lo que se puso. Luego, si sacamos de la Constitución, va a ser un tema que van a discutir y resolver los parlamentarios. Si tú me preguntas si yo creo que es mejor que resuelvan los parlamentarios cuánto ganan, yo digo no. Ok, pero si yo le pregunto, ¿le parece razonable que ganen 20 veces el sueldo mínimo, que ese fuera al tope, puesto por ley de ahora y para siempre, le parece razonable o no? Mira, si todas las autoridades... Mira, ¿cuál es mi foco? ¿Cuál es mi punto? Yo considero que, bueno, primero es efectista, no tiene, como dice Camila, ningún efecto que le bajen el sueldo a 138 parlamentarios sobre la desigualdad en Chile. En eso, por supuesto, Giorgio también está claro con eso. Segundo, a mi juicio, no tiene ninguna lógica, ni se sostiene desde el punto de vista de la importancia que tienen las instituciones democráticas en Chile, que tú hagas un tratamiento distinto al Parlamento, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Generalato. No tiene lógica que en un país democrático como Chile, un parlamentario tenga un ingreso mucho menor que un ministro, que un subsecretario, que un general de ejército, que un ministro de la Corte Suprema. Entiendo. Y por lo tanto, si vamos a discutir y definir cuál es el valor que deben tener los altos salarios públicos, yo estoy completamente disponible y, a mi juicio, eso lo debiera definir un tercero y no el propio Parlamento. Bueno, dicho esto, que a usted le parece que todas las autoridades debieran estar vinculadas en esto y no solamente unas, de un poder del Estado y otro de otro poder del Estado, no. ¿Qué le parece a usted, PPA o diputado, que debiera ser una buena medida? Si a usted le preguntaran cuánto es lo razonable, primero, ¿debiera vincularse al salario mínimo? Y segundo, ¿cuántos salarios mínimos le parece a usted razonable? No, yo creo que no debiera vincularse al salario mínimo. Segundo, eso tiene efecto visual, pero la lógica más bien debería ser, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el salario menor posible para mantener el atractivo, la calidad, que vayan efectivamente los mejores? Yo quiero recordar que cuando los ministros en Chile ganaban sustancialmente menos de lo que ganan hoy día, debían ser suplementados para que personas de ciertas calidades ingresaran a la condición del ministro. De hecho, eso fue tan unánime que hubo una ley que determinó un alza de sus ingresos. A Sebastián Piñera le ocurría que personas, claro, tenían altísimos ingresos, llegaron a los ministerios y se iban muy pronto porque tenían ingresos menores. Yo lo que creo es que los salarios de los ministros tienen que estar relacionados con los salarios de personas de esa responsabilidad y de esa centralidad. Pero diputado, no nos ha respondido en términos de la cifra. Esa cifra debería ser parecida a la actual. Es que lo que yo digo, y lo dije al principio y lo vuelvo a decir, es que no somos los diputados los que tenemos que fijarnos. Yo creo que tengo una opinión personal. Los que tenemos que fijarnos. Una opinión personal. Yo llegué con un determinado ingreso al Parlamento hace cuatro años y a mí me pareció, y me parece, y yo habría suscrito y lo he dicho en los debates sobre el reajuste del sector público, que no debieran los reajustes del sector público beneficiar a los altos ingresos de la administración. Es decir, todo salario sobre seis millones debió haberse quedado en esa cifra y no haber crecido junto con el reajuste, como ocurre hoy día por ley. Diputado, hablábamos de que este es un proyecto que es muy popular, algunos dicen que es populista. ¿No cree que podría servir para mejorar la imagen de los parlamentarios, que los parlamentarios dijeran si nos vamos a rebajar el sueldo o nos vamos a imponer el sueldo que sea menor a la actual? Yo estoy convencido de que no. Primero, si yo hago una encuesta, yo algo sé de eso, y bajas a la calle con una papeleta con alternativas, y le dice, ¿usted cree que los parlamentarios debieran ganar seis millones, cuatro millones, dos millones, un millón, cero? Le aseguro que las respuestas mayoritarias se concentrarían en cero y uno, es decir, el mínimo posible. Por eso es popular. Es decir, disparen sobre el pianista y, por supuesto, todo el mundo va a irse de capotera por la valoración. Pero nosotros, lo increíble es que nosotros, o gente que ingresó al parlamento y que está allí, contribuya a consagrar la diferencia de valor del parlamento respecto de las otras entidades de la democracia. Eso a mí me parece completamente inadecuado. Yo estoy completamente disponible a discutir los altos salarios de la administración pública para que sean menos altos de lo que son. Yo estimo que podrían perfectamente haberse quedado en un 20% menos, contestando tu pregunta, lo que era el 2010 de solo haber crecido con el IPC y no el reajuste que les entregó. Porque eso genera una desigualdad creciente. Diputados, nos acaba el tiempo. Pero, si es que se aprobara este proyecto y les redujeran a los diputados la dieta, no las asignaciones, la dieta a la mitad, ¿qué efecto cree usted que tendría, brevemente? Ninguno. ¿Dejarían de postular algunos? No lo sé, seguramente si alguien como usted fuera atraído, se viera atraído por la vocación de representar a la gente en el parlamento y acá tuviera un ingreso el doble, obviamente pensaría tres veces antes de hacerlo. Yo lo que creo es que tiene que ser un ingreso equivalente a la responsabilidad que significa, al rol que significa el parlamentario. Y a mí me parece que consagrar que el rol parlamentario es menos importante que los demás roles constitutivos del funcionamiento democrático es equivocado y nos hace mal como institución. Diputado Pepe, gracias por haber estado hoy con Serena. Gracias. Buenas noches.